Representantes de diversos sectores del departamento de San Marcos se reunieron en la plaza cívica Alejandro Fidel Orozco de San Pedro Zacatepegues donde solicitaron al nuevo gobierno de Jimmy Morales transparencia en el trabajo que efectuarán en los próximos cuatro años. Desde el primer día de toma de posesión nosotros vamos a estar presentes, vamos a estar presentes con las reivindicaciones del pueblo porque no es posible que hasta el momento nuestros jóvenes, nuestros niños se sigan muriendo de hambre, se sigan muriendo por falta de atención en los hospitales. No queremos también privilegios para la clase empresarial. Por el alto costo de la vida los jubilados y pensionados del estado piden a las nuevas autoridades un aumento al monto que reciben mensualmente. ¿Qué tiempos están estos señores queriendo privatizar las jubilaciones? Siempre hemos estado en la lucha nosotros y es tan triste y lamentable que hayan jubilaciones de 300, 400 quixales cuando algunos han dejado 20, 25 años en las aulas y en otras instituciones. Por lo tanto, al gobierno se les está advirtiendo que la Asociación de Jubilados y Pensionados del Estado de San Marcos con sede en San Pedro Zacatepeque se le dice, cuidadito, contentar a los jubilados porque somos bastantes y vamos a tener que, si ellos ahorita, antes de tomar posición, se están pensando, esto se los va a llevar el diablo. El plantón duró aproximadamente una hora, donde los manifestantes portaron pancartas y expresaron su descontento en diversos temas, así como el regreso de la carrera magisterial. Primero, que cumpla todas esas promesas. Segundo, de acuerdo al mensaje que decían hoy, que iban a respetar las peticiones y las propuestas del pueblo, pues desde ya estamos pidiendo una vez más, como magisterio, a que se retome la carrera magisterial. Ya hay una iniciativa de ley que está presentada al Congreso y que fue ya pasada en primera lectura, solo falta el dictamen de la Comisión de Educación. A efecto, la carrera magisterial se dé en los institutos normales y que quede en tres años. De esa manera estaríamos garantizando la educación para la clase más desposeída del país, que ya no tiene que estudiar. Según afirmaron los manifestantes, participarán en marchas que se convoquen en el departamento o en la capital del país, para que se cumplan todas las promesas de campaña, principalmente del eslogan Ni Corrupto Ni Ladrón.